La malnutrición es un problema que afecta a un importante porcentaje de la población argentina. Uno de los principales factores es la pobreza. Nosotros hicimos acá en General Roca un relevamiento de niños y niñas en edades de 0 a 18 años. Nosotros, generalmente en los barrios que más estamos, Barrio Nuevo, Puente Cero, esos datos arrojaron un 55% de niños y niñas malnutridos. Tenemos el 20% de niños con sobrepeso, un 33% en niños con obesidad y un 2% con niños en bajo peso. Vemos chicos que es como que estuvieran bajo de peso y se ve. Así que ellos vienen al merendero, vienen al merendero y al comedor. A la mañana, en los días del comedor, se hace lo que hay. Se hace colenta, fideos con tuco, arroz con tuco, guiso de lenteja, guiso de fideo, de arroz, lo que hay. Lo que se juntó en la semana, se hace. Las organizaciones sociales que trabajan en este tema aseguran que es muy difícil poder acceder a alimentos que tengan mayores nutrientes como las frutas y hortalizas. No llegan ni siquiera las cuatro comidas, había familias que comían una vez al día y tenemos familias que comen dos o tres, pero muy poco el porcentaje que come las cuatro comidas y la nutrición que deberían tener. Para la merienda tratamos de dar tres veces a la semana leche, porque a mí me gustaría dar toda la semana, pero al costo de la leche no llegamos. Un día leche, un día té y así. Con lo que hay también, rosquita, pasta flora, bizcochuelos en las chicas, pisetas, torta frita, pan casero. Se hace lo que las chicas son las que elaboran las cosas. La mayor cantidad de veces son alimentos no perecederos como las harinas, las grasas, para poder realizar meriendas y también almuerzos. Es una de las demandas más importantes que tienen las organizaciones que trabajan con los niños y niñas. La mayoría comen harinas, grasas, azúcares. Muy pocos consumían frutas y verduras. Lo que siempre preferían comprar, digamos, según la encuesta que nosotros pudimos hacer, era todo lo que es pan, gaseosa, jugos. Lo que más fácil conseguimos son lo que es leche y esas cosas, sí. Nosotros allá en Barrio Nuevo teníamos dos o tres y ahora tenemos cinco. Tenemos en Chacramonte, tenemos en Altabarla, tenemos en Puente Cero, en Malvina, en Fisque Menuco. Y después para el lado de Ashen y Sipo también tuvimos que agrandar porque las familias están cada vez con menos ingresos.